Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Aquí estamos otra vez con un ejercicio de física de bachiller de campo magnético. Luego haremos el ejercicio, pero ahora arrancamos con una pregunta y es... ¿Qué tiene que ver esta tontería que he hecho yo antes en mi casa, que es una pira que da vueltas, con este aerogenerador y el coche fantástico? Os doy una pista. Michael. Tic tac, tic tac. No, no. Ese Michael no, ese es Michael Knight. Otro Michael, del siglo XIX. ¿Alguno lo sabéis, verdad? Ese Michael Faraday, uno de los físicos más importantes de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el siglo XIX descubrió que todo conductor que se mueve en el seno de un campo magnético genera una diferencia de potencial, que a su vez induce una corriente. Vamos, que descubrió que si movemos un conductor dentro de un campo magnético se puede producir electricidad. Y ese descubrimiento es la base que otros ingenieros y físicos utilizaron para diseñar todos los sistemas, o casi todos los sistemas, que nos ayuden a producir electricidad. Aerogeneradores, dinamos, alternadores, centrales hidroeléctricas... Una auténtica pasada. Revolucionó el mundo ese descubrimiento. Él y todos los físicos y científicos que le precedieron, ¿vale? Así que, vamos a explicar este ejercicio para que entendáis un poquito los conceptos fundamentales y cuando ya sepáis de qué va, os cuento cómo se aplica esto a la vida real. Qué es lo que realmente mola de la física. ¿O no? Leemos el enunciado. Bueno, pues en base a eso me pide que calcule la fuerza electromotriz, el flujo magnético y la intensidad en función del tiempo, y también la fuerza electromotriz máxima y la intensidad máxima. Lo primero y más sorprendente, lo dicen hasta en las pelis... Ah, venga, ¿sabes que el peso de la plomada en cualquier péndulo no afecta a la velocidad de balanceo? Es que el periodo de un péndulo no depende en absoluto de la masa de lo que esté colgando de ese péndulo. Yo he puesto aquí una pelotita de tenis, ¿bien? Que me la he tenido que cargar, la he tenido que agujerear... Y he puesto aquí una pelotita de estas antiesteres... ...tenis. Si separo las dos pelotitas, y esto fuera ideal, y no vibrara... Esto es un pechero de estos de colgar la ropa, que te acabas de quitar. Y me he tirado dos horas para hacerlo. Evidentemente, no va a ser perfecto, ¿eh? Al soltar, podréis descubrir que el periodo de estilación de ambas es exactamente el mismo. Fijaros que, prácticamente, la pelota amarilla sigue a la pelota azul. Cuanto más largo sea también el palo del martillo, mayor será el momento. ¿Por qué, entonces, ocurre esto en esta imagen? ¿Qué veis de raro? Es Thor, el dios del trueno, que tiene el martillo agarrado por el centro. ¿Por qué lo agarra por el centro, el colega, y no lo agarra por el extremo? Bueno, en primer lugar, os diría que es que es el dios del trueno, y como es un dios, le da exactamente lo mismo acumular más o menos energía cinética. Ya acumula él suficiente, moviendo su brazo a la velocidad del trueno. Pero, no hagáis caso a Thor, aunque sus impactos sean considerablemente mayores que los vuestros, y agarrad siempre los martillos desde el extremo. Y muchísimo cuidadito con los dedos. Es bastante común destrozárselo las primeras veces. Solamente moviendo menos de un metro la piedrecita con la que estaba apoyando la barra, tiene que hacer la mitad de fuerza. Y cuanto menos fuerza, menos te cansas. Esto de las palancas de primer grado, por tanto, es muy, muy útil. Tan útil, que incluso sirve para abrir las puertas de Mordor. Eso era una palanca de primer grado. La potencia la hacían los orcos, el fulcro estaba muy, muy, muy cerca de la puerta de Mordor, y la resistencia son las puertas de Mordor. Vaya tela, ¿verdad? Espero que lo hayáis entendido, aunque hayamos tenido que hacer unas cuantas ecuaciones, porque las matemáticas en estos cursos en los que traéis palancas no son todavía vuestro fuerte. Si automáticamente hubiéramos dividido entre el mínimo común múltiplo de estos dos números, y el mínimo común múltiplo, perdón, el mínimo común múltiplo, el máximo común divisor, espera, el mínimo común múltiplo, no, el máximo común divisor, el pollo Sergio se enfada cuando me confundo, perdona la tontería, entre el máximo común divisor de estos dos números, 16 es 2 elevado a 4, porque 2 por 2 por 2 por 2 es 4. Para empezar se le llama planeta rojo, y no es por casualidad, sino por causalidad, es rojo literalmente, algo así como si estuviera oxidado, porque tiene enormes cantidades de óxido de hierro que hacen que esté en continua oxidación, y por eso, porque es rojo, del mismo color que la sangre, supongo que los babinolios le pusieron un nombre muy muy friki, NERGAL, estrella de la muerte, friki ¿verdad? Encendemos la cerilla, no te apagues, no te apagues, que no tengo muchas. Cuidado que la explosión ahora va a ser considerable, no os asustéis, atención. Y se supone que el agua empezará a caer, ¡mira el agua! Está cayendo agua, esto es increíble, hemos creado agua con oxígeno e hidrógeno, esto es alucinante, ahora solo hay que esperar un poquito para que haya la cantidad suficiente, por lo menos para que pueda beber, tengo agua, increíble, it's great, y nada, ahora a clock here. Este edificio es un edificio espectacular, tiene 105 metros, bueno, es más que un edificio, es una estructura, tiene 105 metros de altura y está compuesto por 9 esferas de 18 metros de diámetro cada una. Está todo hecho de acero, de aluminio y de cristal, y es realmente espectacular. ¿Que qué es? No es casual que esté aquí delante del Atomium ni que se llame así, se llama así porque representa la estructura de un cristal de hierro amplificado 165 mil millones de veces. Sí, sí, no me he vuelto loco, un cristal de hierro, porque los metales también forman cristales. No os preocupéis, no se rompió, eso solo ocurre en la peli de Harry Potter, y no fue por la resonancia. Es el fin. Nuestro puente de Tacoma tampoco se cayó por un efecto resonante, eso solo tiene que ver con una leyenda, urbana o no, pero leyenda, que dice que la causa fue la resonancia. La razón real tuvo más que ver con un defecto de construcción, en concreto, un defecto conocido como flameo, un tipo de inestabilidad aeroelástica por la cual una estructura al vibrar absorbe energía del fluido... ¿Por qué ocurre esto? Mira, os lo voy a explicar con un ejemplo sencillo, por eso he puesto este, con la ficha de los quesitos, yo le llamo así, la ficha de los quesitos del Trivial. ¿Os acordáis? Os la acerco. Esta, esta, vale. De manera que cada uno de estos quesitos, este y este, de cada uno de estos colores, corresponden a un sexto. ¿Por qué? Bueno, pues porque el quesito está dividido en seis partes exactamente iguales. Cada una de esas partes, como está dividido en seis partes iguales, corresponde a un sexto. Esa es la razón por la que este quesito sería un sexto, y este también sería un sexto, y este sería un sexto. Todos estos quesitos, cada uno de ellos, son un sexto. ¿Qué ocurre entonces si sumo un sexto por un lado, ese, y otros dos sextos por el otro? Esta era nuestra operación. Quitamos para que no os liéis. Un sexto y dos sextos. Bueno, pues si sumo un sexto y dos sextos, ¡vamos, venga, todos juntos! Nos quedarían tres sextos. Hola, ¿cómo estáis? Seguimos con el ejercicio. Esta fuerza de rozamiento estática es la fuerza de rozamiento que habrá que vencer para que el cuerpo empiece a moverse. Por eso, en el apartado A, que es este, el efecto invernadero es lo que hace que los rayos del sol que llegan a la superficie de la Tierra, partes se absorben, y los que rebotan contra la superficie, al intentar escapar de la atmósfera, por culpa de los gases de efecto invernadero, incluso el vapor de agua, vuelven algunos a rebotar otra vez, haciendo que la Tierra se caliente algo más. Y gracias a ese efecto, la vida en la Tierra es posible y hace bueno, casi siempre. Es que me he hecho un artilugio más o menos bueno, con un destornillador eléctrico y medio compact que he roto, para que veáis más o menos qué ocurre cuando revolucionamos media circunferencia, que sería la mitad del compact disc. Si revolucionamos media circunferencia y lo hiciéramos muy rápido, a lo mejor ahora no se me dio yo con el destornillador, conseguimos generar una esfera completa. Y el volumen de un cono es la tercera parte de ese volumen, porque se deduce matemáticamente que en un cilindro de un determinado radio de una determinada altura cabrían tres conos, o el volumen de tres conos, con el mismo radio y la misma altura, ¿de acuerdo? Algo bastante chulo y hay una demostración matemática super guay. Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Aquí estamos otra vez en la Antártida y si os fijáis a la derecha unos pingunos emperadores. No, no me he vuelto loco. Bueno, un poquito sí. Es que tengo estas gafas, estas carboas de Google y no he podido parar de usarlas desde el otro día, que tuve la suerte de asistir a la presentación de Google Expeditions en un colegio y ver las reacciones de los profesores y sobre todo de los chavales cuando empezaban a probar. Un alternador, aunque le llamaba Mordinamo, es lo que tenía mi bicicleta también cuando yo era pequeño. Que tenía un aparatito conectado a las ruedas, que cuando estas giraban, producían una corriente eléctrica y alimentaba un pequeño farito que tenía, para que por la noche pudiéramos ver. Porque nosotros estábamos con la bicicleta antes hasta las 12 de la noche ahí como unos gamberros. Esto también lo utilizan los aviones para producir corriente eléctrica y todo tipo de dispositivos. Porque es alucinante poder transformar un movimiento mecánico en corriente eléctrica. Y hasta aquí la charla de hoy, que espero que os haya gustado y hayáis entendido a lo mejor por primera vez cuál es el concepto que rige una central eléctrica y de dónde sale la electricidad que usamos en nuestras casas. Bueno, pues sale de fórmulas físicas como esta y de un montón de ingenieros y científicos y físicos y químicos que se encargan de estudiar y de desarrollar un montón de las cosas que tenemos a nuestro alrededor. La ciencia, la física, no sólo sirve para que vuestros profesores se torturen, sino también para que nuestro mundo sea cada vez mejor. Y nada, gracias a científicos como los que vosotros algún día podréis llegar a ser, espero podremos cambiar el mundo, estoy convencido. Y hacerlo cada vez mejor, que falta nos hace. Hasta luego. Chao. 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 Gracias.